De colores, de colores se visten los campos de la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen afuera. De colores, de colores es el arco iris que viemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Con el gallo, con el gallo, con el kirikiri, kirikiri, kirikiri. La gallina, la gallina con el caracara, caracara, caracara. Los polluelos, los polluelos con el pío, 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 pi. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!